Esto es para todas las mujeres que están en OnlyFans Moviendo el culiaco El llama no lo vamos, 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 empate, empate Siento una vaina movie pa' que la mami me va en su chapa, la que quema la cosata Centro de copiado, Dominic, Centro de copiado, Dominic, Memes, tu página no te queda Memes, tu página no te queda E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E EL-EL-EL-EL-EL-EL EL DJ que está dando de qué hablar en todas partes Puro estilo Dodo apague préndelo Yo lo apague préndelo Dale que eso da pa' todo Que eso da pa' todo Yo lo apague préndelo Dale que eso da pa' todo Eso da pa' todo Eso da pa' todo Pero no pa' todo el mundo Si te lo doy apuesto que te fundo Quieres probar o darle sin miedo Tengo una mala corita Rirí pa'l juideo Esto da pa' todo Todo ágo contó Todo ágo contó Como no te lleves todo Esto da pa' todo Todo ágo contó Todo ágo contó Llego el bander que la pones sin toparle, prendo un batiz con tu prima Kiley. Tengo los degustes, ninguno no puede llegarme. Tengo los niveles, ninguno puede frontearme. Lo único si baño es que la está bajando dura. Pregúntale a Leo por si acaso tú le dudas. De embosme, pon aquí, lo cogemos de cura. No se comparen, no estamos la misma. Asegurao, desengarao, siempre en la calle. Asegurao, desengarao, siempre en la calle. Dale, 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 puta tu amiguita. Vámonos pa' el trío, goto tate, corre, 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 rate, corre, corre, tu amiguita, vámonos pa' el trío, goto heat, tate, corre corre, 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 cure, corre, Giz Corde tohta, borgh Constraker Igual, aosensted Igual Véjais Kuera Could you For My Money Mone, We my money get Fill Money Money Yo pinto con mi cóarto Digo con mi cuarto Digo con mi cuarto Yo pinto con mi cuarto whom Hoy me toca DJ Yaser Esto nos dejamos donde voy a eso parar Bob Esponja, Bob Esponja, Bob Esponja Tú fuiste donde un brujo, prendiste una vela Le diste un par de pesos, dije pa' que yo me muera Te fuiste donde el brujo, y le fuiste a pelar Porque con todo y tu vela, me gustó Actualizamos tus sentidos musicales DJ DJ Yo te quiero, pero de lejito Yo te amo, pero de lejito Quiero estar contigo, pero de lejito Sienta como tú a mi lado, yo no la necesito Yo te quiero, pero de lejito Yo te amo, pero de lejito Quiero estar contigo, pero de lejito Sienta como tú a mi lado, yo no la necesito Esto es pa' que mueva la chapa No la dejes de mover Abusadora Y cuál fue el mosquito que te picó Que de repente te dio pa' mí Ahora me llama la noche entera Diciendo que no puede dormir Diciendo que te dio pa' mí Diciendo que te acuestas pa' mí Pero yo te quise mi linda Y ahora estoy puesto pa' mí Y ruedas con una goma Y busco a otra gente por ahí Pa' que te lo comas Crazy, goti, goti Yo me convierto en roto Te pongo en tu caliente Te doy a la corona Y también a la presidente Esa mujer es tuya Sácate eso de la mente Que es una levante Que rueda entre delincuentes Vamos, vamos, ay Dicen que tú le di yo Le di yo, le di yo el Ed, le dimos todo Le di te tú Split y yo Le di yo el Ed, le dimos todo Les dimos todo Les dimos todo Les dimos todo ¿Qué pasa que ti? Lo dimos p'la, dimos p'la, dimos p'la, determinedo, dimos p'la, 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 dimos p'la. Le dimos entre dos, esto fue un matadero. Aquí si tú no entrega lo que tiene que moveros Nos fuimos en robo, lo hago así como el chero. A la chica oigo a una plantiniego así yo le di el pelo. No se pembará, bueno siempre llegan las malas, con más que yo quisiera nunca voy a poder frisarla. Entonces ¿qué hacemos? Compañero, rodala, le dimos entre dos, yoisedlo un rato pa' pasarla. No me convierta en otro, después que estoy caliente. Que lo diga a la corona y también a la presidente. Esa mujer no es tuya, sácate eso de la mente. Es una levante que mueve entre delincuentes. Hablamos ahora aquí. Centro de copiados, Dominic. Centro de copiados, Dominic. Centro de copiados, Dominic. Dominic. Váginame. Dominic. Váginame un tequera. Ellos dan claro que le freno en una nave, yo la prendo y no lo pago. Y en el barril, ¿quién no sabe que no le bajo? Yo la prendo y un bordaje rompe calle y un lenguaje que hace que la pita rajé. Que yo la tenga no soy el culpable, que te mangan, no corro muy tu bagre. Que yo la tengo no soy el culpable, que te mangan, no corro muy tu bagre. Que yo la tengo no soy el culpable, que te mangan, no corro muy tu bagre. Que yo la tengo no soy el culpable, que te mangan, no corro muy tu bagre. Que yo la tengo no soy el culpable, que te mangan, no corro muy tu bagre. Que yo la tengo no soy el culpable, que te mangan, no corro muy tu bagre. Las tiras me tiran, los fogos contra piran. Hombre, yo los quemo pa' que no me monte en pila. Dios es que me vigila, me cuida de la envidia Me puso de primero y tu último en la fila Arriego mi vida, nada más que dinero Sin miedo, doracero, no aguanto de un compañero Los cueros, los teteos, pastilleos, es el cuidero Eso es lo que se vive diario, rula y son to' los deros Tengo que ser primero y yo no puedo hacer segunda Que tú me vayas, manito, pero nunca Ando cuatro ojos por los tigres de la cungla Promo pa' matar y en los bolsillos la funda Edison Salavé, diseñador gráfico Edison Salavé, diseñador José Daniel Barrolleta Very good Chupable, mamá, de aquel palito masticable 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 Uh, uh, ay, sí, sí, ah, ah Uh, uh, ay, sí, sí, ah, ah Chupable, 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 chupable Lopez Neron ,pa que me ponga de rado, y pa que lo mueva aquí ya Ay, mami, llego tu heladero Ay, mami, todos los sabores llevo Ah, mami, llego tu heladero Ay, mami, todos los sabores llevo Te lo tengo de todos los Пред placas colores si tú quieres también en sabores de melón melocotón no tenga miedo y agarre el timón tú eres una loca meneándote cabeándote encima de mí machuca más tú que te vi dime tú que tú quieres de mí yo te doy de piña tú pones la cola meneándome la chapa yo te echo mermelada oiganme vecina salgan de su casa ella se vuelve loca cuando el heladero pasa el lado 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 pa' que te me ponga de lado y pa que lo mueva aquí yao pa' que te me ponga de lado y pa' que lo mueva aquí yao ellos saben que yo la aplico que yo la pongo que en conérico tengo mi combo Cuando suene el Cuando suene el Mi cotorra no se venden ni se vencen Esto es un negocio pero yo no soy cliente Lente que al cielo la veo 4K Viste que es la muñeca no te puedo saludar 24 como COVID estamos hablando en buscar Tengo la ciudad prendida, todo el mundo quiere grabar Tengo que grabar con Roche y las cosas no son igual A ellos no rapio, dejate a mi me tienen que pagar No le pares, tíralo pa' atrás No le cojas miedo si tú quieres beber más Rompame la barra, cama, le damos hasta mañana Tíralo pa' abajo como Tatiana No le pares, tíralo pa' atrás No le cojas miedo si tú quieres beber más Rompame la barra, cama, le damos hasta mañana Tíralo pa' abajo como Tatiana Cuando suene el Cuando lo que sea para hacerme millonario Pa' demostrar el talento de mi guerrero Después de llenar party voy a llenar estadio Cuando todo lo vea lo que es un marihuanero Cuando me subo en el escenario Las mujeres me regalan a mi fraco con ovario Desde mi barrio va a ser mundial Por eso yo traigo música para bailar Con el Pompi, Pompi, Pompi Muéveme ese Pompi, Pompi, ay Tú con el Pompi, Pompi, Pompi Quiero besos Pompi, Pompi, ay Con el Pompi, Pompi, Pompi Muéveme ese Pompi, Pompi, ay Con el Pompi, Pompi, Pompi Quiero besos Pompi, Pompi, ay Si tú mueves el Pompi Yo me pongo tonti Me trepo como monkey pa' darte en la toti Con un palo de hockey te doy por el coqui Apaga el walkie talkie que estoy como loqui Gua, 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 guala con chanchín Ya me tiene hablando chino y tanto fuma el green Busca el pasaporte de tu país Que nos vamos a RT pa' romper este fin Gua, 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 guala con chanchín Ya me tiene hablando chino y tanto fuma el green Busca el pasaporte de tu país Que nos vamos a RT pa' romper este fin PL inché jackzyh Jasset Villarreal Happy Jasset Villarreal Stewart Mova겠 Te aviso pa' sacarlo Ay no, yo no soy malo Yo soy un malongo que me tuve el brazo pero no en el bajo el fondo Otra vez que chapón como dice el gatillo Los paris aterrizo, acabo de hacer cerquillo Un verdadero gratis, tengo eso en los bolsillos Y los martes soy romántico pero en el capotín Se dirán mis amigos porque también porque me está yendo bien Ahora soy yo en la trilleta, pero tú también me quieres matar también Sando yo también no es la que te va a tapar, yo que estaba bien Pero tú no me está yendo bien, ahora queréndome la sien Se dirán mis amigos porque también dos que me está yendo bien Ahora son mis amigos, quieren quitarme y me quieren matar también Cuando yo estaba en olla que estaba atrapa y yo te estaba bien Pero como me está yendo bien, ahora quieren darme la sien Si te molesta, verme bien Tápate los ojos, yo no quiero coro con panas de magoco Te molesta, verme bien Tápate los ojos, pa' yo correr contigo, yo mejor me quedo solo Ahora baila Sonando tengo tres semanas y en el cuello tengo una cubana Ahora quieren matarme los que ayer eran mis pana Esto lo que les duele es que los fines de semana Y yo también te teo y yo desbaratando puntucana Yo gastando y ellos mirando Viajando por el mundo con líneas que ando Estamos traficando frío como el comando Y tú no te buscas nada, por eso te estoy bateando La envidia tuya se te nota Se te nota por encima de la ropa Yo sé que tú quieres estar que ribota Pero tú no te pegas porque no da nota La envidia tuya se te nota Se te nota por encima de la ropa Yo sé que tú quieres estar que ribota Pero tú no te pegas porque no da nota Ahora baila Como yo estoy hoy hasta a ti te doy Y por ahí todo el mundo que despeje Estoy en cuero, pastillo y perico Si no me quieres, pues no me aconseje Tráeme la llave de la Mercedes, manda a buscar a la mujer A que todo el mundo va a meterlo, sé yo no te desesperes Por eso es que adoro y me dices Que yo no voy a morir en mi cama Además yo estoy truco, quiero rapar Vamos a andar a buscar 12 chamas No me aconseje, no me aconseje Que tú lo que quieres es perder tu tiempo No me aconseje, no me aconseje Que tú lo que quieres es perder tu tiempo Y en bebida, fiestas y mujeres El que quiera perder su tiempo Que me aconseje Busque un par de pesos Y la ve en la Mercedes El que quiera perder su tiempo Que me aconseje Pero que no me diga, no me hablen más Tráigame otra botella Pa' celebrar Yo me olvidé de ti Ah, que viene a molestar Ya yo me olvidé de ti Por eso que tú andas Porque me querías sacado Que la roja, bichuela y guándule No viene ligado igualito que yuca Que este pelo que él tiene tan lindo No venga a pensar que eso es una peluca Peluca Tienes cotorra, perico Yo tengo cotorra, tú tienes la cuca Y está claro, está claro en el ring En el ring soy yo quien te bendiga No critiques mi pelo Que la soy bueno Porque tú no quieres que de odio tú estás lleno No critiques mi pelo Que la soy bueno Porque tú no quieres que de odio tú estás lleno No critiques mi pelo Que la soy bueno Porque tú no quieres que de odio tú estás lleno No critiques mi pelo Que la soy bueno Porque tú no quieres que de odio tú estás lleno Ella quiere comer caña, quiere comer con bote Quiere que la carne por el palo y que de la pared a choque Ella tiene la leche por pegote Regace después de que le salgo Me, 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 me Dale, múntate en el car Solo mama no me la vaya a mascar Si lo mueves rico te llevo para madagascar Me la paras, soy la para Así que ponte a bellaquear Que yo ando con el futuro y de seguro voy a singar Va singar, va singar porque te gusta el avatar Ahora está soltera lo que quiere es bellaquear Si tú eres de lo mío yo te digo mi carnal Ustedes no me llegan así que cambien de carnal Ella está soltera, el dojo lo dejó De pegar los pueblos pero nunca se quejó Cogió paladico, se desacató Los fly de Atradeji, botella y explotó Ella está soltera, el dojo lo dejó De pegar los pueblos pero nunca se quejó Cogió paladico, se desacató Los fly de Atradeji, botella y explotó El ex está pelado, ella tiene blush Wiki, bepa, yo D. Kush El ex está pelado, ella tiene blush Wiki, bepa, yo D. Kush El ex está pelado, bepa, 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 bepa El ex está pelado, bepa, 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 bepa Yo D. Kush No te lo meto sin condón, se me pegan por el frío del cordón Tengo Hawa, está en London, don, don, don Dale don que tú tienes el don Ah, 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 da lo que tú quieras Dinero, dinero, yo te lleno la cartera Si tú me vieras de una vez te desesperas Él es de tu pololo, todavía con la espera Llera Con la espera Llera Con la espera Tengo una nota Que no me tiene loco abierto y que me pongo malo Pongo malo De una nota que yo me di La pastilla de colores La pastilla de colores Con la creepy, creepy Creepy, creepy Me tienen de lado a lado Esta noche no se duerme porque es fin de semana Salgo pa' la calle a disfrutar con to' los panas Con pila de mujeres y un flow alta gama La noche solo empieza, esta vaina no se acaba Y yo voy a vivir mi vida porque no muero en mi cama Quiero troza de tequila, quiero troza de bujana Pa' llegar borracho Por la mañana Que nadie pregunte que dónde era que estaba Estoy en nota, estoy en nota, estoy en nota Estoy en nota, estoy en nota La pastilla de colores La pastilla de colores Con la creepy, creepy Creepy, creepy Me tienen de lado a lado Patilla de colores Juzga y par de llamas Quiero matar una nueva Toda la semana Los tenis nuevecitos Con la pinta entre de cara Tú quieres compararte Pero no se compara Estoy en nota 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 Tengo una nota Rulay Eso me tiene loco a mí Estoy que me pongo malo Pongo malo De una nota Que yo me di La pastilla de colores La pastilla de colores Con la creepy, creepy Creepy, creepy Me tienen de lado a lado Güey, güey Me quité, me quité Dejé eso ahí, oíste Dame banda ya Despegué, dijo Rochi Los personajes de Cartoon World Están activos ahí atrás Suscríbete al canal Dale like Comparte Activa la campanita Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!